Por el suelo la nada se ha congelado Arrasa, impacible, pálida y constante La sombra de nadie No se parte en mis huesos, no ser tenerte Coger el aire de silencios de ayer Perderé la calma Para encontrarme Oh Va por dentro de la piel Tu cuerpo culpable Oh Oh No se parte en mis huesos Si vienes a buscarme Si vienes a matarme Vuelve a estar 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 matarme